El túnel está largo, amigo. Sí, a de medio, yo creo que los 200, 200 y ya. Pues está largo, ¿verdad? Pues mucha gente platica anécdotas. Dicen que se oyen ruidos, oiga, todavía. Pues el día tiene un poquito, oiga, es todo lo que tenemos. Este año no hubo cosecha acá para con ustedes. No hubo nada de cosecha. Lluvió muy poco, ¿verdad? No, pues no, no llovió. Y se trae a este muchachito que se viene a ayudarles. Es el tractorista. ¿Tienes el tractorista, amigo? Eso es todo, amigo. Es lo que se mida en un rancho, ¿verdad? Las de niños enseñan a trabajar. ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles. Su amigo Mero Puente, Lino Puente, por ahí en la cámara. El día de hoy andamos acá en una bella comunidad que se llama Orán. Pertenece al municipio de Nieves, Zacatecas. Queremos mostrarles por aquí unos túneles antiguos que queremos compartir con ustedes. Y para eso me acompaña mi amigo, ¿cómo se llama, amigo? Sergio, Sergio Chávez. Originario de aquí, de Lino Rancho. Sí, de Orán, oiga, aquí. Pues ya ve que desde chicos, desde pequeños, aquí hemos vivido. ¿Aquí nació usted? Sí, aquí nacimos. Y pues casi la mayoría de la niñez y juventud aquí nos la pasamos, como le he venido diciendo, con las chivitas. ¿Aquí junto al río? Sí, aquí en el río y pues era bonito ir antes. Eran otros tiempos, ¿verdad? Era cuando todos los jóvenes nos juntábamos aquí a pasar el rato y con las chivillas ahí, con los animalillos que tenía uno ahí, oiga. Este, y pues era bonito. Sí, eran otros tiempos totalmente diferentes y le trae buenos recuerdos aquí. No, sí, no, pues ¿por qué cree que volvemos? ¿Usted viene de Estados Unidos también? Sí, sí, oiga, sí, desde allá vinimos por lo mismo que, vinimos a sentirnos un poco a gusto de como antes nos la pasábamos aquí. Sí, sí, aparte, aparte tiene uno el ombligo enterrado acá en su comunidad. Y eso no lo vamos a olvidar ni a dejarlo nunca. Siempre, oiga, nuestros paisanos siempre que se van para Estados Unidos, bueno, obvio, todos se van por necesidad, pero siempre tienen la esperanza de regresar y de estar ya acá con su gente, ¿verdad? No, sí, y más porque, oiga, Estados Unidos está bien, sí nos brinda pues algo de lo que uno a veces sueña y va uno a lograr los sueños. Y, pero siempre está uno que quiere uno volver a su tierra. No hay como su tierra. Y no hay como la tierra. Así sí, el rancho más feo para usted es el más bonito. Pues sí, oiga, este, aquí viene uno y se relaja, se desestresa, se la pasa uno bien. Con estos paisajes donde ustedes recorrieron con su niñez cuidando chivas, ¿verdad? Sí, sí. Imagínense nada más que chula. Sí, no, no, pues es que no hay como donde nació y donde pasó su niñez porque a veces es el mejor recuerdo. Sí, de hecho sí. Es el mejor recuerdo. Cuando está uno niño quiere uno ser grande y ahorita que está uno grande ya quisiera uno regresar el tiempo. Sí, sí. ¿Verdad? Quisiera uno ser niño. Sí, de hecho ayer estábamos platicando y un cámara que hace y hasta se va ahora dice, dice, hijo de la, qué anécdotas teníamos antes, dice, cuando toda la juventud nos juntábamos de un rancho a otro porque casi los ranchos están apareados casi en la paz. Sí, ¿qué ranchos son vecinos de aquí de Orán? Está San Isidro, está Santa Rita, Madero. Son vecinos, casi será a pie, unos 20 minutos, a pie, oiga, media hora. Y antes, en los bailes, oiga, cuando el que se iba, aún se juntaban las parvaitas ahí en los ranchos, este, pues en tal parte nos juntábamos y nos dábamos a pie y ahí atravesábamos ahí por el cerro ese. En caballo, yo creo, a pie, porque, ¿en bicicleta no tenía bicicleta? No, oiga, ya el que tenía bicicleta ya tenía mucho en ese tiempo. Era el otro. No, a pie y este, y a veces en esos tiempos sí llovía mucho, oiga, y el río siempre iba bien lleno. El río Guanabale, es uno de los más importantes de aquí de San Isidro. Y pasábamos, no nos importaba el río, a los bailes, con la ropa acá cargábamos, encuerábamos ahí en el río y vámonos. Lleganos a veces todos ensoquetados al baile, pero era bonito. ¿Se bañaban en el río? Oh, sí, era chulada. Sí, porque este río casi no se seca, por eso lo podemos llamar río, porque es uno de los más importantes del estado de San Isidro. Sí, 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 pues de hecho antes siempre corría el agua, siempre, siempre, hasta ahora hace un poco tiempo que se empieza a secar por la falta de lluvias. Y este, pero ahorita como ve, el río iba, lleva su agua. Una chulada de paisajes acá en Orán. Orán Nieves. Pues era una hacienda también, ¿verdad? Sí, 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 pues era de hacendados allí, oiga, y pues hay como ya ve que, pues antes había muchos trabajadores que trabajaban para los hacendados. Los hacendados. Fueron de tomos formando el, de hecho tengo entendido, no, no, que alguien me desmienta si me escucha, o el nombre de Orán creo que era el nombre del hacendado. Ah. Parece creer que ese era el nombre. Sí, porque el nombre está medio curioso. Ajá, parece que era el nombre del hacendado, oiga, pero esas son pláticas que la gente se ve. Ajá, quién sabe si será cierto. Entonces el túnel tiene relación con la hacienda. Sí, sí, pues era del hacendado que regaban las tierras del hacendado, creo, y pues los, ya ve, los trabajadores los ponían a hacer las cosas. Y, y pues era donde sacaban, ajá, y era donde sacaban también para, pues para comer a las personas. Antes estaba más llano aquí, pero ya con el tiempo, este, estos mezquites, son mezquites, es lo que se da aquí, oiga. Sí, aquí se da mucho el mezquite. También nopal, ¿no? Mezquite y nopal, no más que el nopal se terminó en un tiempo que en una nevada que cayó una vez, no me acuerdo qué año, eh, y arrasó con todo. En 1997, si no me equivoco, cayó una fuerte nevada que secó todos los nopales. Todo, todo acabó, y se ha ido recuperando poco a poco, oiga. Y de aquí está la entrada, no más que como le digo que como ya la gente dejó de venir a, aquí viníamos a, a jugar. Aquí vinían al túnel. A las escondidas. Sí. Ya ve que antes se usaba mucho que las escondidas, que todo eso. Los juegos de antes, era, era diferente. Y muchos teníamos miedo. Oiga, entonces este lo utilizaban los hacendados para, para desviar el agua y poder regar sus tierras. Sí, oiga, este. Bueno, así se dice, ¿verdad? Sí, pues, este, eran, eran, este, como, como no podían ya meter la, la sequía por abajo. Tuvieron que hacerla así sobre el borde del cerro para meter el agua más, más rápido. Y esta viene saliendo hasta el otro lado allá del, del cerro. Y estas, estas, estas ventanas, este, yo creo que es para la luz. Sí, pues, eran, como, como se desolvaban con el mismo lodo que arrastraba el agua. Tenían que desolvar y tenían que dejar, este, resuellos. Incluso se, se pueden ver la, la, la marca de los picos. Están, están ahí, mire, como. De los picos, de las barras, de los cinceles, no sé. Cómo quedaban bien marcadas las, sí, yo creo que esto era puro. A pura mano. Pico, mano. Sí. Sí, pues, antes, imagínense, de dónde agarraban. No, pues, no. Luz o martillos de. Oiga, qué interesante, ¿no? Está alto, amigos, miren, ustedes que me ven. Yo acá, yo creo que el amigo andamos como en un metro noventa. Estamos altos los dos. Y cabemos perfectamente. Yo creo que antes estaban altos los viejones, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto mide más o menos el túnel? Ah, aproximadamente, mira, que no he tenido idea, pero, pero sí, a mí, yo creo que los, los doscientos, doscientos y algo. Está largo, ¿verdad? Y las ventanas. Sí, sí, está largo, nomás que, y aparte, sí han aterrado lo mismo, que como, antes, cuando viníamos, las dientes, sí, desaterraban para seguir jugando aquí. Oiga, ¿y aquí no asusta? Pues, mucha gente platica anécdotas, pero dicen que se oyen ruidos, oiga, todavía. ¿Sabe? ¿Sabe qué yo pienso? Que son los ecos de las personas que anduvieron aquí. Y de tantas personas, creo que andaría trabajando, ¿ah? Y, y gente que andaba trabajando, y imagínense, a lo mejor hasta se murieron por aquí, se les cayó algo. Ya está ensolado, porque... Aquí ya se tapó un poquito. Y debería estar como allá a la altura del... Sí. Esta es ingeniería de aquellos tiempos. Arquitectura, mira, ingeniería, o sea, ¿cómo le llamarán? Incluso aquí alguien... Aprovecharon el barranco para traerse el agua. Y no crean, mire, aquí todavía viene gente. Sí, mire, porque aquí alguien hizo, quiso hacer lumbre. Una lumbrita. Está interesante, amigos. Yo he oído a algunas cuevas, amigos, ustedes que nos están viendo. Muchas de ellas son naturales. Otros son tiros de mina. Pero este, este no es mina. Este es con la intención de hacer como una, de cuenta, como... Pues, un canal para el agua, ¿verdad? Para regar la tierra. Aquí se danía mucho murciélago, también. ¿También hay murciélagos? A ver si no nos dan un su gusto. Eh, nada, pues no hace nada. Ni maldito. Y está muy insolvido, ¿verdad? Sí. Por eso tenemos que ir agachados. Sí, y este... Y este, aquí lo hacían más largo. O sea, por la vuelta que tenía. Sí. Pero, o sea, hace mucho trabajo, oiga, para sacar todo esto. Imagínese. Esta tierra, ¿qué tierra es? Esta es tierra... Como caliche o algo así. Calicha. Por eso se soportan las cuevas, ¿verdad? Sí. Sí, porque tiene mucha piedrilla. Y a ver si no está... Me queda hasta bastante. Ahí, ahí le vamos a ver bastante. Están ensolvados para allá. Interesante, interesante, amigos. Ustedes que nos ven. Nosotros acá compartiendo estas aventuras con ustedes. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y antes había muchos panales. Había abejas. Sí. No dejaban pasar. Pero también la gente viene y le saca la miel. Y se van. Y se van. Sí, es que aquí está muy insolvido. De hecho, aquí se les cayó, ¿verdad? Sí. Y aquí se quedó la tierra. Y ya se va haciendo más alto. Como para allá está más alto el cerro. Sí. Se va haciendo más alto. Era como... No entiendo yo cómo nivelaban para que el agua no se fuera para atrás. No, pues es que la gravedad, ustedes buscaban eso. ¿Cómo? Era gente muy lista. Sí. Sí, sí. Ajá. Y ya ves que no había tanta tecnología. ¿Cómo un nivel tan largo? Eran listos. Llevar bien un nivel. No, e inclusive las casonas antiguas ya ves que todavía están de pie. Sí. Y pues está interesante. Vamos a ver qué. Vamos a dónde llegamos. A ver a dónde llegamos, amigos. Ustedes que nos ven. Si no nos damos un tope aquí. Ya está más bajito. Sí. Esto está en solvido, ¿verdad, amigo? Sí, pues ya todo esto se han solvado. Pues es que esto ya... Ya lata de añísimos. Sí, estamos hablando de... Pues yo aquí andaba todavía, qué digo, que los siete años, ocho años con las chivillas. Aquí jugábamos, nos íbamos corriendo todo por abajo, jugábamos como a las escondidas. No sé si sabrán de ese juego. Sí, sí, claro. Jugábamos y nos metíamos hasta allá y otros. Y ya cuando corríamos andábamos allá y se brincaban y era bonito. Otros tiempos, ¿verdad? Oiga, y aquí cuando andaba usted cuidando sus chivas, ¿no se metía a resistirse del agua cuando llovía? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, pues eran refugios. ¿Era un refugio? Eran refugios muy, muy buenos, oiga, de la lluvia. Vamos a... Para conocer un poquito más. A ver hasta dónde podemos entrar. Mira, ahí está un compañero, mire. Ah, sí está. Un... 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 Un reptil. Un reptil, chiquito. No, yo los conozco como lagartijos, no sé ustedes cómo los conozcan. Esos son inofensivos, de hecho, esos comen... Comen moscas, insectos. Pero... Pues sí, sí sacan de onda cuando se les suben a uno, ¿verdad? Sí, pues son... No, hay unos grandotes, en los árboles, en los álamos. Grandotes. Grandotes, así eran verdes unos, tan verdes. A ver, vamos a ver. A ver hasta dónde le llegaba. Se nos salió uno más grandote acá, ahí va. Sí, ¿verdad? Mucha gente antes tenía la idea que... Que podían hallar aquí dinero, tesoro, o sea, pero... Enterrado aquí. Sí, pero no, pues era gente pobre, de todos modos, que se la pasaba trabajando aquí. Magi, ¿usted cree que iban a enterrar dinero? Sí, a lo que andaban buscando. Andaban buscando dinero, no enterrando, diga. Enterrando el dinero. Sí, esto es muy diferente. No, es un túnel bastante largo, ¿verdad, amigo? Sí, está de orilla a orilla del cerro. Sí, pues es que... Miren cómo se lo parió. Como todo... Todo eso era plano, y para allá hasta alto no podían echar el bordo por ahí, y como es arena, todo eso. No podían echar un canal por ahí. Sí, se les puso más fácil la ventana aquí por el cerro. Y esto se lo llevaban hasta las mismas. Sí, porque de aquel lado son puras vegas, dice que vegas. Y regaban con todo esto. Y la sequía empieza desde allá, de un arroyo que da vuelta por su año. El crecimiento de este túnel, pues, donde se traía el agua. O sea que el río siempre ha estado. Sí, el río Guanabal. Entonces el río lo metían. Era el que metían por estos canales, para desviarlos. Vamos a caminarle aquí. Inclusive podemos ver este árbol de chiva, de borrega tal vez. Sí, todavía ya le digo que yo creo que todavía no sabe qué está. ¿Qué es? Esto cae, porque acá arriba cuidan las borregas. Hay un corral acá arriba. Yo creo que el agua cuando corre, baja todo esto. No, pues cuidan borregas, de hecho hay todo el cerro este. Oiga, qué interesante túnel, de verdad. Se ve que está muy largo. Sí, está largo. Como que aquí se anidaban los animales. Sí, le digo que hay mucha estiércol. Sí, mire. Entonces a lo mejor la meten aquí. Es una temporada de lluvias. Ya ve que las borregas son muy guardas para la lluvia. Incluso aquí está un nidito. Sí, porque mire, si cayeran de arriba no hubiera aquí. Estas hasta aquí se suben, yo creo. Son muy chivillas también. Yo creo que aquí las encierran. Sí, yo creo que aquí las encierran algún día. Porque ahí ya está hasta botellas de agua. Pues ya tenía mucho tiempo que... Que no venías. Que no venía, pues nomás llegaba aquí con los animalíos que trae guay, los caballos. Y ya lo conocen, mire. Sí, por cierto, estos jóvenes andan con nosotros, amigos. Sí. Jóvenes de aquí, de la comunidad, ¿verdad? Ese caballo tiene 21 años. Ese de atrás. Cuando traje a mi hijo de seis meses, él tenía como un año y algo el caballito. Por eso lo sé. Fue el primer caballo que monté de chiquito a él. Mire. Sí. Qué bien. Y mire cómo está de gordote. El túnel está largo, amigos. Ustedes que nos están viendo. Entre más, más, más bajito. Se va haciendo más chaparrito. Pues mire hasta dónde va. Miren, amigos. El túnel, obvio, este... Está aterrado. Sí. Pero ustedes pueden ver cómo se ve. Para allá, para allá, para allá. Y es que sí sea tierra, porque como si cae agua de arriba, va bajando tierra. Mire. Ahí se ve dónde corre el agua. Sí, ahí está. Y entre más, más, pues ya se va a llegar el momento donde ya no cabemos. Pero allá se ve. Es interesante conocer nuestros Zacatecas. Y darlo a conocer. Pero la intención de nosotros es esa. Hablar bien de nuestra tierra. Este... Y conocerlas, darles a conocer los lugares. Pero sin dejar de hacer labor social, amigos. Ustedes que nos ven. Este... Nosotros vamos a continuar haciendo labor social. Hoy de acá, desde... Desde este hermoso túnel. ¿Cómo le dicen al túnel? No tiene nombre. Mira que... Sí, ya de Tenega, pero no, 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 nunca, nunca es... Nomás lo conocen por el túnel. El túnel. Los túneles. Los túneles. Así le llaman, los túneles. Y toda la gente, eh, pues vamos a los túneles, vamos a los túneles. Y yo creo que los túneles, por cuestión de los boquetes. Sí. Que hacen división en cada... Se ven, yo creo que para que respire, o simplemente, pues los que andaban trabajando aquí así se... Pues sí, para que no se les ahogara de polvo. No sé cómo estaría. Pero es un lugar muy, muy interesante. Comenten ustedes, díganos, ustedes que nos están viendo ahí. Háganos comentarios de estos lugares, de lugares que yo no conozco, pero puedo ir a grabar si ustedes nos dicen. Y hoy de acá, desde esta bella comunidad, una chulada. Pues sí, amigo, pues después de ver acá el mentado túnel, ahora hay que volver a cruzar el río. Oye, ¿y tú no te quitas los zapatos? Pues voy a... A ver si alcanzo a brincar ahí, o sea, no me caigo. Así te vas a ir. A ver si no me caigo. Miren, amigos, ustedes que nos están viendo, el río Guanabal es uno de los más importantes del estado de Zacatecas. Cruza prácticamente, pues, una buena parte del estado. Y es un río que nunca se seca. Entonces, estamos en diciembre. En temporada de lluvias, aquí este río está muy, muy grande. Y acá, mi amigo, es el valiente. A ver si no me caigo ya. No, yo sí me quito mis botas, ¿saben qué? Si no se enferma uno, porque la ropa se mantiene mojada. Mojada, oiga. Sí. Pero como ellos son de aquí, de la comunidad, pues, bueno. Ellos pueden llegar ahorita a cambiar, sí. Ya está, eso maneja uno, oiga, el clima aquí. Sí, ¿verdad? Aquí te trae bonitos recuerdos. Cuando te venías a bañar. No, chulada, oiga. Sí. Tirados aquí en el agua y... Por cierto, está bien fría, oye, pues, estamos en diciembre. Sí. Ay, amigos. Esto es todo. Y estos chavos también. No les importa. Van a pasar el río Sina. Qué chulada de paisajes, en serio. Y es que hay que saber brincar, porque cuando cae el pie, hay que hacer la ola. Sí, inclusive, el que sabe brincar, aunque no lo crean ustedes que nos están viendo, amigos, el que sabe brincar un río, de hecho, no se moja. Hay que ser rápido, ¿verdad? Que no se alcance a... Que se abra la ola y ya. Sí, sí. Alcanza a ver el otro paso. Tiene, tiene su gracia. Sí. Entonces, se dice que ese túnel servía para regar todas estas tierras, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, de aquel lado. Sí, por la gravedad de aquel lado. Porque aquí ya se regaban con pompas del río. Se riegan, pues, todavía. ¿Todavía utilizan el agua del río para regar? Sí, sí. Sí, pues, de hecho, todas estas, nomás que como se secó ahora el río, porque no llovió, este, no, tampoco no se pudo regar. ¿Qué recuerdos te trae aquí de tu infancia? No, pues, ¿qué? Pues, es lo que le he platicado. Pues, de niño, ya ve que casi más con los animalillos. Tenía un caballo mi abuelo. Y cómo me gustaba andar en ese caballo. Estaba flaco y todo, y grande, pero estaba grandote. Pero toda esta área lo carrereaba yo hasta que lo agarraba. Porque se hacían carreras de caballos acá, acá para este lado. Y me vinía yo de chiquillo a agarrar el caballo. Lo carrereaba así todo el río, porque andaba con yeguas. Sí. Y hasta que lo agarraba, lo encorralaba así en una esquina. Y ahí voy. A pelo, porque no tenía ni puna montura. ¿Con qué? Fíjate, nada más. Oye, ¿cuántos años cuidaste chivas? Pues, si fueron, ¿qué? Serían como unos, unos 10 años, oiga. ¿Desde chiquillos? Sí, desde los 6, 7 años. Cuidando chivitas. Fíjate que son bonitos recuerdos. Por eso es lo que les digo a ustedes que nos ven, amigos. Pues, siempre queremos regresar a su rancho. Y aquí, mi amigo, que viene de Estados Unidos. ¿Vienes cada año? Sí. Cada año vienes a visitar. ¿Tienes acá tus papás? Sí, aquí están en el rancho, ahí. Sí, qué bien. Miren, aquí anda, acá andan unos señores. Sí. Recogiendo avena, aquí es avena, ¿verdad? Sí, avena o trigo. Cebada. Es cebada. Sí. Qué bueno. Preparándose para la seca, porque no va a estar fácil. Yo, ole. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, señores? Pues, ya tiene un poquito de gas, todo lo que tenemos. Este año no hubo cosecha acá, para con ustedes. No hubo nada de cosecha. Lluvió muy poco, ¿verdad? No, pues, no. No lluvió. Y se trae a este muchachito que se viene a ayudarles. Es el tractorista. ¿Tienes el tractorista, amigo? Dale, el tractor, hijo. A ver, vamos viendo. ¿Sí le sabes? Es mi brazo derecho. Ahorita lo vamos a ocupar de pastor también. A ver, a ver si le sabes. Eso es todo, amigo. Es lo que. Es lo que se mira en un rancho, ¿verdad? Desde niños, se enseñan a trabajar, amigo. ¿Verdad, oiga? Es lo que se mira en un rancho, pues, si no, pues, ¿qué? Sí. Sí, es el tractor, el tractor, la troja, con el remolque, con el caballo. Ajá. Sí. Todo, todo lo sabe manejar. Sí. Chulada nuestra gente trabajadora, amigo. Ustedes que lo están viendo. Este es nuestro bello Zacatecas, ¿verdad, amigo? Sí, sí, pues, mire. ¿Ustedes son de otro rancho, o de aquí, de este mismo rancho? No, somos de Santa Rita. ¿Santa Rita es un rancho vecino? ¿Qué? ¿Qué sigue? Ah, son vecinos aquí. Sí. Venimos a conocer los túneles. Oh, mire. ¿Sí conoces los túneles? Sí, sí, cómo no. Sí, pero no los... No más que no... No los desaterrados. No podemos entrar porque si viene el gato nos saca ligero. Está largo el túnel, ¿verdad? Sí, sí, está largo. Sí. Le decíamos, estaban en Estados Unidos y le decíamos, gato, ya, se ha perdido un cuartito, el día que vas, habrán... Venga, son de meterte. Dice, yo no los necesito, dijo, ahí tengo los túneles. Sí. Pero no son tuyos. Dijo, no, le hace todo seis meses. Sí. Un saludo para toda la gente que nos mira por allá en Estados Unidos, en Jackson, Tennessee, en Memphis, Tennessee. Para toda la gente, para todos los familiares que radican por allá. Allá tenemos a nuestro hermano Rubén González, sobrino, Mauricio Fernández González. Entonces, al sobrino Teófilo Valdés, a toda la gente por allá, muchos amigos que tenemos por allá en los Estados Unidos. Por allá dejamos nuestros mejores años. ¿Está andando usted por allá? Sí, está andando un mes por allá. Ahí dejamos nuestra juventud. Ya andamos aquí haciéndole la lucha a las laborcitas, pero desgraciadamente, pues, no nos llueve casi, pues, vivimos raquíticamente, pero aquí andamos bien a gusto en nuestra tierra. En nuestro bello Zacatecas. En nuestro bello Zacatecas. Aquí andamos en San Juan. Aquí aledaños habrá nieves. Oiga, lástima que todos los animales silvestres nos están abandonando. ¿Por qué, oiga? Aquí de repente se atravesaban coyotes, gatos montesos. Y ya se ven pocos animales. Se ven muy pocos animales. Oiga, el otro día anduve allá donde tenemos el papalote. Oiga, y anduve todo el día ahí. Y antes, todo el día llegaban postones o hornizos a tomar agua. Y ya por el agua, ¿verdad? Sí. Y ya no se ven. Conejos. Jabalí, ahorita no se mira nada. Mire, qué triste, ¿verdad? No, no se miran. Miramos un pajarito y un cuervo nada más, fue todo lo que se miró. Pero, o sea, cuestión de cazadores o qué. Pero saben que, mire, por ejemplo, lo que es el gato. Lo que es el gato, el coyote, este, el conejo. Yo pienso que está en peligro de extinción porque casi no tienen que comer. Sí, loco. Mándijo. Miramos dos venaditos. Ah, sí. ¿Viste dos venaditas? Había ocho venaditas, o sea. Y el otro día miramos nada más dos. Y esto es lo que se ha mirado. Esos animalitos, ¿sabes? Hay que protegerlos. Es una belleza. Miran, imagínense en este desierto. Ver un venado. Un venado. Sí. Es mejor ver los vivos que muertos. Sí, sí. ¿Qué se remedia con la vida? Y es que, pues, no hay sobrepoblación. O sea, mira, uno o dos se ven muy... Lo que sí hay sobrepoblación es el jabalí. Esos sí han abundado, ¿verdad? Sí, o sea, es decir... Sí, porque se come nopalto, raíz. Es maíz, calabaza, pues, eso sí ya no se puede cosechar. Hace dos años yo sembré dos hectáreas de calabaza ya. Y ya se acabaron lo que es la abuelita y siguieron con la mata. Como que eso ya, bueno, se puede considerar ya un poco de plagas, ¿verdad? Sí. Porque sí, cuando tiemblan maíz también les dan lata, ¿verdad? Sí, sí, pues, el maíz se lo acaba. Y es que esos cuando paren, paren de a montones, ¿no? Sí, paren hasta 10, yo creo. A lo mejor más... No sé, oiga. Yo lo más que he mirado son unos 3, 4 animalitos. Porque yo sí he visto algunos con buena tajilla de marronillos. Eso sí. Bueno, pues, también son mexicanos, también nacieron aquí. También. También tienen derecho a la vida. Y, pues, sí, amigos, ustedes que nos ven aquí cuidar el medio ambiente, ¿verdad, amigo? Sí, más que nada. Oye, yo les recomendaría a todos los vecinos aquí que cuidemos ese tipo de animalitos. Lo que es el venado, el gato, el coyote, el cuervo. Porque es una forma de balanceo en el planeta. De balancear la plaga. La plaga. Sí. Sí, porque la rata esa se abunda, pero en cantidad que hay una plaga de topos. Ajá. Los topos esos hacen los agujeros. Mira, aquí están. Aquí está el mil. Sí, aquí está. Aquí está el mil. Uy, ese lo tapa y mañana tienen 3, 4 agujeros. Entonces, esos animalitos se meten sobre la tierra. Entonces, cuando riega uno aquí, llega y se va al agua y se va y va a salir por allá. En otro lado. En el río. Hay veces que nosotros regábamos y iba a salir, no lo hallábamos y lo seguíamos. Y estaba el chorro en el río. Sí, hasta allá tenían el túnel. Sí, ahí donde regamos. Ajá. Ahí sí nos salen las... Nada más de repente está el aguadal por allá, por entre el río. ¿Usted qué decía? ¿Por qué no camina el agua? No camina el agua. Oye, tan caro que está para subir el agua para acá. ¿Ustedes la suben aquí con una bomba del río? Sí, le ponemos una bomba hechiza aquí de la gente de aquí de la región. ¿Y con eso riegan? Sí. Pues qué bien, amigo. Yo no lo entretengo. Homero Puente para servirle. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Rodrigo González, conocido como El Ganadero. ¿Quieres mandarle un saludo a la gente que nos está viendo? No, pues hay un saludo allá para todos los de Estados Unidos que nos conozcan. Y pues acá andamos ahorita paseándonos, dando la vuelta, recordando nuestros viejos tiempos también. Cuando de niños por aquí, de jóvenes, andábamos con las chivillas. A veces que se nos metían aquí con este hombre y pues ahí vinimos corriendo. Pues no, pero de todo modo pues era el... Era parte del chavo, ¿verdad? Sí, pues sí. Las cuidábamos. Pero a veces le digo yo que se ponía uno a jugar allá en el río. Ahí las chivas mientras se venían y ahí vinimos también. Sí, sí. Pero era bonito. Oiga, pues de cuando estaban acá las chivas estas de Martín se venían corriendo desde allá hasta aquí. Sí, pues ya sabían donde había. Los animales ahí nomás tienen hambre, uno sabe de quién es la comida. Y uno era el pastor. Sí, 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 pues es natural. ¿A base de qué venía el nombre de Orán? No, oiga, no. Yo desconozco. Le digo yo que las pláticas que yo he oído es que el hacendado se llamaba Orán. Es lo que yo escuchaba. Por eso se le quedó el nombre de Orán. Lo único que sé es que son colindancias ya de la hacienda de Tetillas. Oh, de Tetillas re grande. Sí. Hasta acá abarcaba la hacienda de Tetillas. De Tetillas. Sí, aquella hacienda era muy grande. Sí. Sí, porque el lío... Y esta no era estancia, esta también era hacienda. También era una estancia, sí. Sí. Están esas casas grandes que están ahí. Pero esa sí era hacienda o estancia, porque es muy diferente. No, era como estancia. Sí, porque... Sí, verdad. Miren, lo que yo sé, amigos, ustedes que me están viendo, es que las haciendas tenían estancias que vienen siendo ranchitos pequeños, donde en aquel rancho quedaban las vacas, en aquel rancho... Y también eran casas imponentes, pero siempre había una matriz donde era la hacienda. Esa es la diferencia de una estancia a una hacienda. Bueno, me prometí. Yo me inclino más por estancia. Por estancia, sí, porque yo también... Sí, porque no es muy grande, ¿verdad? Sí, porque no. Y aquí enseguida está la hacienda de Paso Blanco también. O sí, eso sí. Ah, ándale, para de Arcil. De Paso Blanco, sí, aquí enseguida. Ellos agostaban para este lado y lo que era la hacienda de Tetilla, todo de aquí hasta... Sabrás de estar hasta dónde. Mijo, eres muy trabajador, ¿verdad? A ver, nomás dime cómo te llamas. Mario. A ver, ven, arrímate para acá. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario. ¿Cuántos añitos tienes? Doce. ¿Doce añitos? ¿Y sabes manejar el tractor? Tractor. Tractor y troca. Todo, sabes manejar. ¿Desde cuándo lo sabes manejar? ¿Desde que estabas más chiquito? Desde que tenía 10. ¿Y estás en la escuela? En la secundaria. Ya estás en la secundaria. Mira, mijo, ten para una soda. Ah, dile que muchísimas gracias. Muchas gracias. Ándale, pues, mijo. A mí me gusta la gente trabajadora como tú, que le echa ganas. Muchísimas gracias, mi querido Zacatecas. Ahí está, amigos. Échale ganas, mijo. Oye, amigo, pues, qué chulada de paisajes de acá de tu tierra, de acá de esta gente trabajadora. Sí, pues, ya ve, no le miento. Aquí, ellos nos conocen desde chiquillos, sí. Aquí se conoce la gente, ¿verdad? Sí, pues, es que aquí, cuando mi abuelo vivía, oiga, en esos tiempos, pues, era el que se encargaba aquí de arraigar también sus tierras ahí. Y, pues, yo atrás de él, siempre. Sí. Yo casi me la viví siempre atrás de él también. Y fue donde me enseñé a andar también y conocer todos los... Todas estas tierras. ...porrederos aquí. Por eso vengo y me da nostalgia a veces, oiga, porque yo andaba siempre con él cuidando las vacas aquí. Oye, oye, amigo, y coincidimos ahorita de... Esto no estaba planeado, amigos. Coincidimos allí, ¿verdad? Y él iba saliendo de su casa. Nosotros viníamos buscando este lugar de los túneles. Por ahí alguien me mandó un mensaje. Dije, ah, está interesante para grabarlo. Y ella me dice, ¿cómo? Como que a usted lo conozco. Dijo, yo lo acompaño, nomás dije, voy a hermosar, ¿verdad? Sí, pues, dije, pues, vamos a hacer. Y, pues, qué mejor. Sí. Esto no estaba planeado, que aquí el amigo nos acompañara. Y, pues, qué bien. Yo quiero darte las gracias, amigo, de verdad, por acompañarnos. Y, pues, el día que guste otra vez y quiera venir a otro recorrido por ahí, pues, nomás nos busca aquí. En tu tierra natal. Ya sabe dónde es mi casa. Sí, sí, ya, ya. Pues, amigos, pues, sin más, espero que les guste este video. Les mando un saludo a su amigo Mero Paente. Y mi amigo, ¿cómo te llamas? Sergio. Sergio. Lino Puente, por ahí en la cámara. Seguimos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas y también haciendo labor social. Saluditos. 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 Saluditos.